Hoy vamos a ver la diferencia entre vivir en Los Ángeles o en la Ciudad de México. Un vídeo que mucha gente se preguntará realmente cómo es la experiencia en primera persona de alguien que realmente lo ha vivido y qué es lo mejor y lo peor. Vamos a verlo porque creo que es algo bastante interesante y sobre todo una curiosidad que mucha gente le dará sobre todo el paso final si realmente merece la pena el cambio o estás a gusto donde estás y no merece la pena cambiarte. Vamos a verlo porque creo que es una buena opinión de alguien que ha visto las dos partes. Ya lo vieron en el título, hoy se trata de platicar sobre las diferencias entre vivir en México, en Ciudad de México específicamente y específicamente en Los Ángeles, California. Tú que eres también ya prácticamente de gringo podrás complementar. Sí, es que me han preguntado varias veces, ¿cuáles son las diferencias? Y me lo preguntan mucho más, no sé si sañoso o más morboso. ¿Cuál te gusta más? ¿Dónde te acostumbras más a vivir o qué está más chido? ¿Qué cree? Antes de que empiece, ¿qué cree? ¿Qué creéis que voy a decir? Ponédmelo en los comentarios, no hagáis trampa, no veáis el vídeo y después me comentéis. Ponédmelo en los comentarios antes, a ver qué creéis que va a poner. ¿Creéis que dirá Los Ángeles o creéis que dirá Ciudad de California? O sea, Ciudad de México o Ciudad de Los Ángeles. Ciudad de California, tío. Pero eso es porque me he ido a California, a México. De entrada, una de las características o de los puntos para vivir en un lugar u otro, de punto de comparación, es sobre la pandemia. Sobre cómo están las cosas en un lugar u en otro. Ya se supone que vendrán las vacunas en todos los países. Pero bueno, de cómo se la pasan. Ya se los había comentado en algún momento. Yo me lo voy a jugar y digo que va a decir Ciudad de México. Porque Los Ángeles creo que es un ritmo de vida muy ajetreado. Un ritmo de vida muy alto y en el que las personas son más independientes. En Ciudad de México, si te has criado allí, es como muy difícil en un entorno tan familiar y tan amigable, con vecinos, gente que conoces, todo muy cálido, irte a una zona tan fría como Los Ángeles. Pero vamos a ver. Un momento. Como que estando viajando, me doy cuenta que siempre la ciudad en la que estoy, los habitantes de la ciudad en la que estoy, piensan que la otra ciudad está peor. Todos los de Los Ángeles me decían, ¿para qué te vas a México? Si allí las cosas están de la chingada, las cifras están maquilladas, nadie se cuida, les vale madres. Estaba aquí en la Ciudad de México, o mis amigos chilangos, me decían, ¿por qué te vas a Los Ángeles? En Los Ángeles, Estados Unidos es el que mayor número de contagios tiene. Eso es verdad, ¿eh? No manches, Nueva York está fatal, cabrón. Ahí es el epicentro de la pandemia. Nueva York. No manches, en Los Ángeles sí está para que veas bien. No, está callado. Yo estando ya así con conocimiento de causa de mi convivencia diaria en esa sociedad, les puedo decir que hoy por hoy creo que en Los Ángeles te sientes más seguro. En Los Ángeles se cuida más la gente. Casi no ves prácticamente a nadie sin cubrebocas. Los centros comerciales están abiertos. Yo tuve que ir por algunas cosas de trabajo, por un par de tarjetas, bla, 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 y al súper que está dentro de un centro comercial. Las tiendas están abiertas, pero no hay nadie, güey. Nadie, güey, nadie. Así, contados con los dedos de las manos me sobra. ¿Qué tal el pinche perisur, cabrón, o plazo universidad? Cuando abrieron, güey. No mames. Así, hasta parece que les dijeron, güey, esta es tu última oportunidad en la vida para que te compres un celular o una camiseta y ahí salieron todo mundo. Está cabrón, güey. Porque aparte, te dicen, las restricciones no pueden entrar. Pero en España pasó igual. En el tiempo en el que la gente no podía ir, no iba a ningún sitio. Y cuando ya dijeron, podéis ir a los sitios con mascarilla, después de tanto tiempo recluyó todo el mundo, todo el mundo quería salir y querer al aire, al centro comercial, hacer la rutina normal de ocio. Y se llenaron los centros comerciales, se llenaron los supermercados, se llenó todo. Entrar más que el 30%. Pues sí, la gente que no está ahí adentro, está haciendo fila, junta, allá afuera. Lo que les voy a estar diciendo son puras percepciones mías, pero son basados en lo que yo vivo. Yo no te voy a decir ninguna mentira. En Los Ángeles se cuidan mucho más, son más responsables, se guardan mucho más, están en casa. Cosa muy contraria aquí. Mis mejores amigos, mi familia, está aquí en la Ciudad de México. En Los Ángeles no tengo ningún familiar. Yo creo además que Los Ángeles es todo lo que he dicho al principio, un poco más independiente a la gente, les gusta menos el salir con amistades, todo más de hacer cosas en casa, invitar amigos a casa. Y compran mucho más por internet. Y en Ciudad de México, pues como aquí, la gente le gusta salir a comprar, le gusta salir a comer, le gusta salir a ver a gente. Tengo varios conocidos, pero ninguno con el nivel de confianza de las personas que tengo aquí. Entonces eso para mí, por lo menos, hace una gran diferencia. Porque no te sientes tan relacionado con allá. O sea, allá sí tengo varios amigos y varias personas que quiero mucho en Los Ángeles, pero en la Ciudad de México, pues ahí está toda mi vida, güey. Entonces ahí sí no hay comparación. La cuestión del vecindario, pues obviamente depende de dónde vives en Los Ángeles. O sea, no es lo mismo el que vive en Bel Air, ¿no? Al güey que vive en Eco Park, ¿no? O sea, son situaciones totalmente distintas. Igual que los de la Ciudad de México, que no es lo mismo si vives en Polanco o en Iztapalapa, güey, ¿no? Es distinto. Pero sí te sientes más seguro en Los Ángeles. Si te sales a una hora ya tarde, ¿no? Para correr o muy temprano, donde todavía no hay luz, para correr, para hacer ejercicio, para ir a la tienda, no tienes un pedo, no te sientes ni poquito inseguro, güey. Estás corriendo poca madre, de nadie te molesta, estás yendo a la tienda, no hay nadie que se te acerque así sospechosamente, ¿no? Como que todo está muy, muy respetuoso en ese sentido. Y aquí en México, pues sí es parte de las cosas que para los mexicanos es lógica. Sabemos que no debemos de estar en un lugar solo a 10 horas o muy temprano cuando también no hay casi nadie de gente. Es una cosa lógica que te ponen en chip desde chiquito que no hagas eso, güey. Pero aquí igual, ¿eh? Yo creo que es en todas partes. En todas partes ir solo a un sitio, ponerte a ir solo a un sitio, sobre todo si no lo conoces, o es oscuro, o es una zona solitaria, pues no es muy recomendable tampoco. Irte, por ejemplo, a la playa a las 2 de la mañana a correr, pues tampoco es muy recomendable porque tarado hay en todas partes y peligro tiene en todas partes. Incluso te puede encontrar un perro de estos sueltos en la playa y te pega un bocado, que ya no solamente es por la gente, sino que es que es complicado. Una cosa insuperable a nivel planeta, güey, es la tensión que tenemos aquí. Somos unos pin... Por eso hay tantos lords y tantas ladies, ¿no? Son unos pin... O sea, sí hay muchos que se han super pasado de listos, sobre todo con personas que están brindándote un servicio. ¿Qué se han pasado de listos? Con gente que te está cobrando, con gente que te está atendiendo, con meseros, con... No entiendo eso. En México es insuperable el nivel de trato tan profesional, tan eficiente, tan buen pedo y tan servicial que hay. En Estados Unidos, ya sea en Los Ángeles, en Nueva York, donde sea, les vales pito. Y son malos aparte. No solamente son groserones, sino además ineficientes. Para que te den una taza de café, un plato, lo que sea, te tardan un chingo de tiempo. Eso sí, como que ya tienen presupuestado el error. Eso está curioso. Aquí hasta te da pena regresar algo, güey. Es una pendejada, ¿no? Te da como pena regresar algo. O si ya lo probaste y no te gustó, hay restaurantes que te lo quieren cobrar, ¿no? Allá en Estados Unidos, si la cagaron ellos, te regalan la comida, güey. Fui a un restaurante, un merendero, un desayunador, y no me traían mi platillo, éramos varios, y les faltaba un platillo. Y no me lo traía, y de repente ya a las 500 me lo traen y me traen otra cosa aparte y me dicen, ya, eso no te lo cobro, perdón, fue un error. Son bien malos, güey. Porque a los mexicanos pocas veces se les va a reír eso. No son profesionales. Y allá la cagan, pero te dan cosas, o sea, te dan la cortesía. Y aquí en México, pues la gente sí se esfuerza verdaderamente por ganarse una propina, por tratarte bien, por tener un servicio chingón en un restaurante. Eso es una cosa... Marca mucho la diferencia, tener buen trato y ese buen... Entonces sí te malacostumbras, ¿no? Que llegas a los restaurantes, no importa, güey. No importa si es una cafetería o un restaurante fancy. Estás en el extranjero y para que te atiendan chingón, es un pedo. Luego el tráfico es súper distinto en un lugar que en otro, pero igual de fatal, cabrón, ¿no? O sea, aquí en la ciudad de México es una pinche jungla donde tienes que estar esquivando cualquier cantidad de obstáculos, vendedores, limpia parabrisas, hoyos en el piso, otros güeyes igual de cafres que tú, otros güeyes muy pendejos en la volante. O sea, es un pedo, güey, estar manejando en la Ciudad de México y te metes como los recovecos y en el periférico todo el mundo va... Y aunque haya tráfico, güey, porque es un estacionamiento, eso sí está de la chingada. Es un estacionamiento muchas veces. Cuando puedes, estás como cafre y cuando no, es un puto estacionamiento. Bueno, estabas diciendo, George, que allá se estacionan en los freeways. Yo siento que... Es que los freeways son una mamada, güey. Son como siete carriles de carretera que conecta a todos los puntos de la ciudad y a otras ciudades, otros condados. Entonces, allá también se hace el tráfico, cabrón. Hay horas pico que ahí vas a vuelta. Pero cuando no, cuando puedes ir como aquí en la Ciudad de México que tienes más libertad, van a 400 mil kilómetros por hora, güey. No más, van jugando carreritas. Neta, ahí sí está cabrón, güey. Y sí, aquí ves accidentes y chocaron, ¿no? Les dieron un besito de un pendejo que chocó y pum, pum, pum. Pero allá no mamás, sí, de Hollywood, güey. Así, en un árbol, cinco carros y un trailer. ¿Cómo es posible que pasó eso, güey? Entonces, sí. Porque corres mucho. Es una gran diferencia eso. Y obviamente, aquí, o sea, las vías rápidas como periférico o rápido insurgentes y viaducto. Güey, son tres carriles, güey. Y ya, allá, además de los siete carriles que hay para que vayas en Putiza, hay otros carriles de emergencia que sirven para que vayan las ambulancias, para que vayan las patrullas, para que la gente que se le descompone se haga para un lado y no afecte a todos los demás. Y nadie se mete por ahí. Aquí es un recoveco y por aquí, güey, ¿no? Y allá esos carriles son intocables. Y además tiene otro carril en los freeways. Pero aquí pasa igual, ¿eh? Aquí tenemos dos, tres carriles y cuando hay caravana es insufrible porque son solamente tres carriles. Cuando hay siete y va bien el tráfico, vale, pero tú imagínate en Los Ángeles que no era punto un atasco de siete carriles. La cantidad de coches que caben en un kilómetro. Que es el, no, el de, le llaman pull, que no tienes que tener tag. A partir de dos personas. Si hay una persona en un carro, nada más, un pasajero, no puede irse por ese carril. Pero en el momento que tenga a una persona más o a su familia, se van por el carril como de alta y ya te puedes ir libre. No hay ninguna pluma, no hay ninguna cámara que te esté vigilando. Obviamente hay policías que si te cachan que incumples las reglas, pues te van a meter una pinche multa. Pero todo el mundo está respetando. Interesante, ¿eh? Te van en chinga. Obviamente los presupuestos. Si ganas en pesos y gastas en pesos y si ganas en dólares y gastas en dólares, pues bueno, es más decente. Pero la gente que estamos acostumbrados a no vivir en un lugar y en otro al 100%, vas allá y te gastas un baro, güey. En el súper, son súper, así cada pinche ida son 200, 300, 400 dólares, güey. Las comidas también. O sea, no hay tacos así de a 20 pesos, güey. No, mames. No, mames. Los tacos, ¿cuánto cuestan, güey? La coca mexicana, güey. Aquí se hizo una regla para que hicieran fabricar a la Coca-Cola de una característica especial, con mejor calidad, con azúcares menos dañinas. Y entonces allá en Estados Unidos, pues puedes comprar tu Coke o una Coca-Cola. Que la Coca-Cola, la Coca-Cola mexicana, te cuesta más, güey. Entonces ya, o sea, obviamente si estás yendo y viniendo, te cuesta un barote, güey. Un barote, estar allá en un restaurante, en un restaurante chingón. Esto es que mi cálculo es malo porque siempre voy con familia y demás. Estoy hablando muy en general. En un restaurante chingón, te gastas aquí con una familia de cuatro, 3,000 pesos. Allá, 500 dólares, güey. Sin pedo, 700 dólares. O sea, sí es ideal. Ahí la diferencia en cuestión de la comida. Las playas, eso sí, no hay playa en la Ciudad de México, pero en Los Ángeles, pues bueno, es un pedo porque, o sea, es un ambiente totalmente distinto. La playa de entrada es como la de Brasil. Es una playa pública. La típica de GTA. A lo mejor para muchos es una obviedad. Pero ¿a qué me refiero? A que hay un kilómetro de playa, ¿me estoy exagerando? Estamos bien. Hay un kilómetro de playa para que la gente esté libre y se ponga donde quiera. Entonces cada quien lleva su camastro, su sillita, su sombrilla y pum, aquí me quedo y aquí me quedo echando hueva todo el día. Hay uno que otro vendedor ambulante, sobre todo estos carritos donde te venden algún helado o algo así. Pero aparte, eso está padre que te puedes poner donde quieras y nadie te va a cobrar como uso de suelo o este es mi pedacito, no, nada de esas pendejadas. Pero el clima es fatal. Cuando es verano, puede ser que te toque buen clima, pero son como dos meses. Todos los demás es una congeladora, cabrón. Nada más, si la última vez en noviembre, Rana y los niños se metieron al agua, güey. Yo metí los pies y sentía que lo había metido en una cubeta. Aquí pasa como en México, cuando en España pasa como en México, por lo menos la parte sur que es donde yo vivo, prácticamente es verano diez meses al año. Entonces te puedes ir a la playa en marzo, te puedes ir a la playa en agosto, te puedes ir a la playa en septiembre, ¿vale? Entonces es muy parecido. En Los Ángeles, como él dice, solamente hay verano dos meses y luego aparte en el agua te puedes encontrar, vaya, ayer vi un vídeo en Los Ángeles, en la playa y en Miami que había un tiburón toro en la orilla. Entonces como a lo mejor me meto en el agua ahí, ¿vale? De hielos, de esto que te pica, no mames. Dana y los niños porque están loquitos. Ellos sí se metieron. La diferencia acá, que bueno, el clima en prácticamente todo México, en las playas, es chingón, cabrón. Sol, güey, el agua fresca, rica, eso está a poca madre, pero han habido ya más reglas, pero sí se agandallan pedazos de playa, güey. Los hoteles, los restaurantes, los beach clubs, es un pedazo limitado que ya tienen estas personas, pero no puedes como que tan fácil llegar tú de la nada. Sí te sientes todo el tiempo presionado por los lugareños, porque te vayan a cobrar, porque te vayan a vender, porque te vayan a chingar algo. Eso también es radicado, o sea, si dejo mi celular aquí y estoy en Los Ángeles y estoy platicando, me vale madres, nadie lo agarra porque pues no es suyo, así de lógico, aquí jamás, güey. Ya lo había platicado, en los parques de diversiones, o sea, ahora que he ido muchas veces con Carriola por los niños, ah, pues fuiste tú con nosotros a Disney y te subes a un juego, obviamente no te puedes subir con Carriola, y ahí ves que en el juego no puedes subirte con nada de valor, porque se te puede caer. Entonces, ¿qué haces? Lo pones en tu Carriola, todas tus compras, la bolsa de la mujer con la cartera adentro, la chamarra, y de repente digo, ¿dónde se ponen? ¿En un lock? No, no, ahí, ¿cómo? Ahí, sí, pero nos dan un candado, no, ahí, la gente pone ahí su Carriola como si nada, se va y regresa y ahí están sus compras, porque no se ve nadie más más que de ellos, es una cosa totalmente cultural y lógica, pero aquí no dejes nada, nunca, fuera de tu vista, fuera de tu botellillo, y mucho menos una Carriola, y en un parque. Y tampoco me estás sorprendiendo, me estás sorprendiendo muchísimo, la verdad. Va a faltar la mitad si es que la encuentras, ¿no? Esa es una diferencia cabrona, cañón. La comida, sí es también diametralmente opuesta, aquí en México, lo que sea, le ponemos saborcito, güey, ¿no? Y yo hay veces que como súper flat, súper, no le pongo tantas madres, hay personas que convierten un taco en una ensalada, güey, en una obra de arte, a mí me gusta mucho más, este, austero, sabe delicioso todo, y allá no mames, ni con salsa, porque ni siquiera y Valentina, tienes que comprar la tapachula y así echándole la mitad ni así agarras a Borca, pero sí, sí tienes que irte a un restaurante internacional, o sea, como de comida más especializada, tal vez tipo italiana, o, que es más caro también, para que ya más o menos sepa, güey, porque aparte, pues no tiene identidad, güey, la comida de allá, o sea, las hamburguesas y los hot dogs son más o menos genéricos en todas partes. O sea, que para tú ir allí a Los Ángeles y comer algo sabroso, te tiene que ir a un restaurante caro, y ha dicho antes que una cena en un restaurante caro en familia son 500 dólares. Es impensable, vaya, que con 500 dólares la gente se va una semana de vacaciones. Entonces, si no tienen nada que ver con una cosa con otra en ese sentido culinario, cuando estoy en Los Ángeles y regreso a México, lo primero que hago es irme a una pincha taquería así en corto, güey, porque si no, se me olvida el español. Los policías, allá, güey, es que es de... Esto me interesa, me interesa mucho. En términos generales, allá en Los Ángeles son incorruptibles, ofensa cabrona y te va de la verga si tú quisieras ofrecerle una lana a un policía. En México, en cambio, pues obviamente sabemos que hay de todo, pero sí hay mucho, mucho chance de la corrupción, de la propina, del pan refresco y demás. Allá no se te ocurra, cabrón, ¿no? Pero también existe mucho más nobleza de parte del policía mexicano. Hay muchos policías que tienen un don de gente y un don humano bien chido que te ayudan, que te auxilian, que tienen criterio, que escuchan lo que les dices. Allá en Estados Unidos nadie te escucha, güey, te mandan a la chinga. Estuvieron a punto de arrestarme en Nueva York. Yo con... ¿Por qué? Dan de tres años, güey, acababa de terminar el año nuevo o acaba de llegar el año nuevo y quería pasar de este punto a la siguiente esquina donde estaba mi hotel. Y yo con los niños, güey, y me hicieron darme la vuelta una cuadra entera, así 15 minutos de caminata para que le diera la vuelta por la otra calle y llegar al mismo punto. Y yo trataba de dialogar con ellos. Por favor, mira, te enseño, aquí está, voy aquí, estamos aquí y voy aquí y tengo aquí mi llave de hotel donde estoy queriendo. Este no es un debate, güey, y no tengo ningún problema y te arresto ahorita. Digo, ¿qué pedo, güey? Cabrón, traigo al chamaco, güey, traigo al niño, güey. Pero en las filas, si traes niños en brazos, en las filas, por ejemplo, de aduana, de trámites gubernamentales, sí te dejan pasar, güey. Aquí en México, no, traes el pinche chamaco llorando, vale, madre, se espera en sus turnos, no importa. Y es curioso. Allá son más abiertos con las personas con discapacidad, con la gente de tercera edad, con este rollo de los niños. Aquí, no, güey, aquí es como parejo. Fórmese. El cine, pues, ¿qué les puedo decir del cine? Aquí es barato y chingón, allá es caro y de la chingada. En México, tiene unas salas y unas pantallas de poca madre, unas butacas increíbles, te cuesta la mitad. O sea, no sé si para ti sea mucho o poco lo que se cobra en el cine en México, pero allá en Estados Unidos es el doble o el triple lo que te cobran y las pantallas y las butacas son de mil novecientos centa y tres, güey. Así, todo de la chingada. La parte VIP, fatal, todo, güey, todo está mal allá. O sea, lo único chido es que llegan en chinga las películas. No se compara en absoluto. Esto para las nuevas generaciones, les platico, antes existían unas cosas que se llamaban cines y habían salas y podías seguir físicamente con tus amigos y con tu novia y con tu familia. Y había un chingo de gente, güey. Y todo el mundo nos rellamos al mismo tiempo, estaba bien padre. Pero bueno... La verdad es que el cine es algo que a mí me gusta mucho aquí en España, pasa igual que en Estados Unidos. Las salas son de hace un montón de tiempo. Es súper caro aquí irte en cine. Una película te cuesta un equivalente a 15 dólares americanos irte en pareja a ver una película. Y la película es cualquier mierda. Hay veces en cartelera, a mí el cine me encanta, ya sabéis que tengo un canal en el que tengo un montón de vídeos de doblaje. Lo podéis ver en mi canal Odin o lo dejaré en el link de la descripción o en el comentario fijao de este vídeo. En el que el cine me encanta y el doblaje latino me encantó porque descubrí el doblaje mexicano que es el doblaje latino que prácticamente casi todas las películas se doblan en México 90% y me encantó y empecé otra vez a ver todas las películas de Disney, Dragon Ball, un montón de cosas y cuando vuelves al cine aquí te gastas ese dineral para ver esta mierda de película que a mí me encanta. Yo he ido al cine, he visto la cartelera, he visto todas las películas que hay y me he ido del cine. O sea, eso era impensable antes. Esas son cosas del pasado. El punto es que en ese pasado que les platico decí nada que ver. La cadena que quieras de exhibición de películas en México contra la cadena que quieras de exhibición de películas en Estados Unidos no se compara a Estados Unidos. México, cabrón. La tecnología está cabrona. O sea, la Ciudad de México creció a lo pendejo. Estamos llenos de... Es un monumento entero al cable. Cables por todas putas partes en todas las pinches calles de la Ciudad de México. Y allá en Estados Unidos no ves un solo cable colgado. Está cabrón, güey. También los demás servicios es lo mismo. El gas, todo eso. Y aparte, yo como paisano, pues de repente me toca un temblor en Estados Unidos e inmediatamente que pasa un temblor ¡pluc! Se corta el sistema de gas. Yo no sabía y me quise bañar y estaba bailadito. Hay un aparato que hace que se bloquee en chinga para evitar cualquier explosión o alguna fuga. Y entonces tienes que reactivar. No tienes que esperar a que llegue el camión del gas para cargar. No. Allá todo es por abajo y ya está todo con... Pues aquí igual. Aquí tenemos cables por todas partes. La fachada del edificio cruza los cables toda la calle entera. Eso es un caos. Conectado, güey. Aquí George me recuerda que para construir algo, para reparar algo sobre todo, acá se tardan un chingo, güey. Como que les pagan por día. Entonces, entre más pendejos se hagan, más tiempo pasa y más les paga, ¿no? Aquí igual. Y allá, pues también es por hora, pero lo hacen en chinga y se tardan mucho menos. Sin embargo, cuando ves cómo construyen las casas, a mí me da miedo en Estados Unidos, güey. ¿Has visto? Empiezan a construir... ¿Ves cómo están construyendo la casa? No hay cemento, güey. Me pasa exactamente lo mismo. Me pasa igual, tío. Todo es con madera. Todo parece de mentiritas, güey. Toda la estructura es... Aquí hay colados y pones los pinches... Me pasa igual, ¿eh? y los muros de carga y la chinga... Y allá todo con madera. ¿Cómo? Y luego aparte, las casas de madera y tú dices, bueno, las casas de madera en alguna zona para el tema de repeler el calor, el frío, vale, te lo compro. Pero las casas donde hay tornados en el que alguien se le lleva a la casa un tornado, vuelve a pasar a fabricar la casa, se la vuelve a llevar a un tornado y vuelve a fabricar la casa de madera, tío. Le cemento ahí. Me recuerda al cuento este de los tres cochinillos. Bien bonito y en chinga, pero todo así le soplas y vale madres. Por eso a los huracanes se lleva todo, güey. Claro. Aquí, si pasara un huracán, no tienen las condiciones en la Ciudad de México para ver huracanes, pero si pasara un huracán para que arranque un pinche edificio o una pinche casa es un pedo. Porque las que están bien hechas están súper cimentadas a varios metros bajo tierra para que esté bien agarrado, güey. Y no se caiga por temblores o alguna otra cosa. Entonces, sí está extraño por ahí. Hablando de la comida, si ya le inviertes, allá hay cualquier cantidad de pendejadas de marcas de cada... La leche tiene 17 mil tipos de leche de 17 mil tipos de marca. Y aquí no, aquí ya es como mucho más limitada a menos que vayas a un súper como más fancy internacional y ya te dan más y ni así llegas a todos los sabores. Igual las comidas, que lo orgánico, que lo granjero, que también no hay como... Como que cada familia le da su confianza a una cierta marca que no necesariamente tenga que ser nacional. Hay veces que son marcas locales y les gusta mucho más el sabor, la calidad, etcétera, etcétera y de ahí se quedan. En cambio, aquí en México tenemos muy pocas opciones, ¿no? Y las opciones más sanas son súper caras, güey. Es un pedo mantener a la gente que quiere comer todo orgánico, ¿no? Y el otro día me sacaron una multa, cabrón. Renté un carro y afuera de mi casa dejé el carro afuera de mi casa. En un suburbio, en una calle. Una calle habitacional, no en una avenida. Pues resulta que a cierta hora, un día de la semana, pasa la barredora como para limpiar las calles. No debe de haber ningún solo carro ahí y todo el mundo obedece menos el pendejo que nos da 50 dólares de multa. Mi carro así enfrente de mi casa, ¿sí? Aquí la puerta y aquí mi carro y de repente un ticket. Puta madre, güey. Sí, esas son las... Básicamente, esas son las diferencias entre vivir en Estados Unidos y México, específicamente en la Ciudad de México y en Los Ángeles. Lo que a mí me ha pasado, por lo menos, como a mí me ha ido en la feria. Se los quise compartir porque hay muchas dudas que me preguntan muchas veces acerca de esto, que qué es lo que me gusta más, qué es lo que prefiero. Si ustedes me preguntan ya al final de todo qué es lo que prefiero, sigo con grandes pedos para contestarles, ¿no? Aquí está mi gente, aquí está mi casa, aquí está mi oficina, etcétera. Y allá, pues, hay otras cosas, pero mientras estés... Eso es lo importante. Cuando me preguntan qué tomo o qué tipo de música escucho o a qué tipo de fiestas voy, me vale madres mientras sea con la gente que quiero. No lo digo nada más en cuestión romántica, lo digo súper en serio. Me vale madres si te estoy echando una chela o un mezcal. Sé que al final lo que marca la diferencia es eso. Por mucho que tú quieras, a nivel marketing, a nivel a lo mejor trabajo y eso, pues hay como mucha variedad y es mucho más divertido, mucho más diferente porque tienes más opciones a lo mejor, quizás, un país muy de marketing, Es como la leche, tiene 20.000 marcas de leche, tiene 20.000 cosas de supermercados de Coca-Cola y hay una tienda entera llena de refrescos de Coca-Cola. Aquí, por ejemplo, en México, eso creo que no pasa o por lo menos no es lo normal y allí sí, pero luego a la hora de la verdad donde esté la buena gente es donde tú estás feliz, tú estás contento, tú puedes tener un trabajo mejor o puedes tener un trabajo peor o lo que sea, pero cuando sales del trabajo tú tienes la vida y es la vida al final es lo que te marca a ti tu día a día y tu entorno. No sé. La verdad que está bastante interesante, creo que ha sido una reflexión bastante buena, una explicación, buenos ejemplos, experiencias propias y hasta muy guay. Así que nada, ponerme en los comentarios a ver qué os ha parecido y sobre todo lo que os he preguntado al principio del vídeo. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo, chao, chao.